de las fiestas navideñas y de fin de año y cuando esto ocurre hay que hablar definitivamente del pinavete siempre le recordamos cada año si ustedes de las personas que prefieren esta especie por favor verifique que esté legal su compra y vamos a empezar ya con esta cobertura especial prácticamente desde octubre justamente le estábamos mostrando la imagen del marchamo blanco que usted debe verificar que sea original obviamente que tampoco haya sido pues modificado o incluso esté roto esto lo que acredita que un pinavete pues fue legalmente cultivado también fue autorizada su corte así que esto lo que está promoviendo el inab y también el conab vamos directamente a conocer los detalles donde usted puede tener acceso a estos y más o menos en qué precios están oscilando vamos directamente con marielos garcía con todos los detalles marielos adelante buena tarde muy buenas tardes compañeros y es que a pocos días de que se celebre pues 1 y 2 de noviembre el día de los santos y de los muertos pese en esta ocasión muchas personas ya están realizando la compra de coronas pero nos hemos trasladado hacia el área de conap para enviar una información importante a la población guatemalteca debido a que ya existe una compra legal de pinavete coronas de pinavete pero con una identificación especial acá se encuentra con nosotros el jefe del área forestal de conap el ingeniero que nos comenta más al respecto muy buenas tardes muy buenas tardes y pues gracias por la oportunidad para poder trasladar a la población guatemalteca que efectivamente ya a partir de las próximas fechas ya algunos productores sacan a la venta algunos artículos que provienen de plantaciones voluntarias debidamente registradas en conap y nav y que estos productos pues son coronas guirnaldas básicamente estas están identificadas con un marchamo con un marchamo como este ese es un marchamo que lleva la leyenda con api nav y pues tienen que cerciorarse que tenga un número de código y que pues sea un marchamo blanco con fondo negro este tipo de distintivos clarifica aquellos productos que son de origen legal que provienen de plantaciones debidamente registradas como lo decía un inicio y la invitación a la población es que si van a adquirir producto ya que tenga que ver con pinavete pues que se cercioren de que lleve su marchamo acá en la capital ya sería en los próximos días que se habilitarán estas ferias para las fiestas navideñas donde ya se va a encontrar este producto así es en las próximas semanas ya estaremos dando junto con el inaba y algunas otras instituciones que acompañan en la conservación del pinavete el lanzamiento ya de las ferias navideñas en estas ferias ustedes ya van a poder encontrar no sólo coronas y guirnaldas con sus respectivos marchamos sino también ya árboles navideños el árbol navideño el marchamo es un poco diferente es este marchamo es un marchamo completamente blanco igual tiene la leyenda con api nav y su número de serie y pues esto también ya próximamente estará a la venta esto es es muy muy importante promoverlo porque la silvicultura de plantaciones registradas ha generado muchos ingresos muchos medios de vida en las poblaciones que viven dentro del área de distribución del pinavete y pues como instituciones también nosotros estamos fomentando el uso y acceso sostenible de los recursos y también por supuesto el comercio legal de estos ingeniero siempre recordar a la población en las multas que se tienen de comprar este producto de manera ilegal si bueno ya en el caso de que alguien sea sorprendido con producto ilegal pues la ley de áreas protegidas establece un delito que implica de cinco a diez años de prisión con multas que van de hasta de diez a veinte mil quetzales gracias ingeniero por esta información bastante importante poder mencionar que este producto pues ya se va a encontrar a la venta de forma legal pero con este distintivo que ya el ingeniero pues nos ha mostrado ya la compra de coronas con este distintivo vamos a pedir que no lo vuelva a mostrar que es blanco con fondo negro pero la compra del árbol es totalmente blanco por eso pues usted debe de cerciorarse comprar estos productos de forma legal porque de no hacerlo pues ya estaría infringiendo la ley y pues siendo sancionado con lo que ya nos ha explicado el ingeniero acá del jefe del área forestal de conap compañeros con esta información y con imágenes de mi compañero juan carlos calderón yo retorno con ustedes al estudio principal excelente gracias a la periodista marielos garcía por esta cobertura recuerde por favor además de evitarse problemas con la ley usted va a contribuir con el ambiente en nuestro país definitivamente el finavete es una especie en peligro de extinción es una especie nativa de nuestro país hay que cuidarla hay que protegerla si usted insistimos es de las personas que disfruta de un árbol de navidad de una corona con hecha hecha con esta especie pues hay oportunidad de hacerlo por supuesto sin romper las leyes de nuestro país así que recuerde ya estarán a disposición estos finavetes que han sido pues autorizados para su venta y buen punto lo que mencionaba salen definitivamente también cuando no dice no sólo compré ramas también hay ramas que cuentan ya con un marchamo blanco que identifican que fueron cortadas o podadas de un árbol que fue previamente cultivado